Uno de los pueblos más singulares de la Costa Brava y la localidad más oriental de la península ibérica. Y es que pocas poblaciones están tan vinculadas a un personaje como lo están Figueres y Cadaqués a Salvador Dalí, pues nace en la primera y da fama a la segunda. El histórico aislamiento geográfico de Cadaqués, que duró hasta finales del siglo XIX, ha provocado la fascinación de muchos artistas que la han convertido en un espacio mágico. Sus icónicos elementos, la pizarra gris, los olivos, los matorrales verdes, las terrazas hechas con paredes secas y, sobre todo, sus casas blancas, configuran la imagen característica de esta población, cuyo topónimo original es Cap de Kers o Cap da Kers, que se traduce como Cabo de Rocas. En 1930, atraído por esta luz, esta calma y esta tranquilidad, Salvador Dalí establecía aquí, en Cadaqués, su residencia. Y es que no me extraña, hay muchos motivos. Uno de ellos es que el núcleo antiguo conforma un conjunto arquitectónico pintoresco muy especial. Un conjunto que ya vamos a descubrir. Merced, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Miguel, ¿qué tal? Oye, bienvenido a Un País Mágico. Es mi primera vez en Cadaqués y estoy encantado de conocer un poquito la historia de este maravilloso lugar. Y esta plaza llama la atención no solo por los colores y por las vistas que se tienen del mar, sino también por ese portal. ¿Qué importancia tiene este portal? Es muy importante porque representa la entrada del puerto de Cadaqués. Este lugar, que era un puerto natural, es un puerto natural, durante cientos de años fue una pequeña villa amurallada. Y lo que ves detrás, digamos que ahora son casas, eran murallas y este era su portal de entrada. O sea, ¿estas murallas de alguna manera repelían los ataques de algún corsario famoso, por ejemplo? Sí, muy famoso, Jair Aladín, también conocido como Barbarroja. Barbarroja. Y este hombre, que fue corsario en el siglo XVI, atacó en el 1543 Cadaqués y destrozó completamente estas murallas, entre las cuales mató a la gente, quemó el archivo, destrozó casas, iglesia, etc. En 1930, Salvador Dalí establece aquí su residencia. Pero también hay familias de artistas muy peculiares. Sí, de hecho, Dalí llega de la mano de la familia Pichot. Son una pareja que ellos tienen siete hijos y de las cuales cinco de ellos se dedican al mundo del arte. Y entonces, uno de ellos, el hijo Pepito Pichot, era muy amigo del papá de Dalí. ¿Podemos saber, Mercé, dónde encontraba Dalí la inspiración? Digamos que el paisaje de Cadaqués te da muchos lugares y que reproduce muchos lugares a Dalí de Cadaqués, la bahía mismo, pero ellos alquilan una casita que también pertenecerá a la familia Pichot y que luego comprarán en el Llané. Entonces, de ahí, tienen la gran suerte de tener un barquero, el Enriquet, y los lleva de paseo. Pero si te fijas detrás de ti, ahí es Cucurucú, que es una roca, un islote de forma triangular. Dalí le encantaba, además de tener esa forma y la pinta muy a menudo. Vamos a descubrir este lugar. ¿Te parece? Te parece muy bien. Pero si esto ya sería el núcleo antiguo de Cadaqués. Sí. Es que hay algo que me llama muchísimo la atención, que es el suelo. Me dan la sensación de... ¿Es pizarra? Es pizarra. Es pizarra que ha sido recogida después de ser erosionada por las olas del mar y colocada en vertical. Y en esta calle, precisamente, está en forma de opus spicátum, o la espina de pez. Esta forma, que se le llama el rastell de Cadaqués, la función va a ser evitar los resbalones y desaguar fácilmente cuando llueve para que corra bien y filtre entre ellas el agua y no se estropeen las calles con facilidad. Seguramente en un ambiente tan mágico como con el que vosotros vivís aquí habrá alguna leyenda. Y yo creo que hay una leyenda que habla de sirenas. ¿Puede ser? La gente de Cadaqués siempre ha creído en sirenas. Ellos, que eran la mayoría marineros, esos marineros tenían que navegar para poder hacer esos intercambios por el Mediterráneo y lo hacían cruzando entre las islas de Córcega y Sardeña, que hay uno de los estrechos más peligrosos del Mediterráneo, el estrecho de Bonifacio. Entonces, ellos creían allí escuchar ese canto de sirenas. Y cuando regresaban, les preguntaban si las habían escuchado realmente. Y ellos decían que sí, que las habían escuchado, pero que eran sus mujeres o sus hermanas o sus hijas que en los sueños los perseguían para que no se perdieran el viaje y pudieran regresar a su lugar natal, a su lugar a Cadaqués. Antes hemos hablado de Dalí y hemos dicho que vino a Cadaqués buscando la inspiración. Él necesitaba un espacio para dar rienda suelta a su imaginación. Tengo entendido que aquí tuvo su propia castaller. Exacto. Él se distancia de su familia al entrar en el grupo surrealista. Esa es la primera cuestión. Y el segundo, al enamorarse de una mujer mayor que él, bastante mayor que él, casada, etcétera. Él desesperadamente busca un lugar para estar. Y de repente se acuerda que Lidia, una mujer muy especial con una mente maravillosa, tiene una pequeña barraquita de cuatro metros cuadrados en Porillegat. Y Dalí encuentra la solución y le compra por 20.000 francos franceses a esta mujer y ahí pasa su primer verano de amor con Gala en Porillegat. Y poco a poco va a ir haciendo de ese lugar, de esa pequeña barraquita, va a ir aumentando, comprando pequeñas, hasta conseguir siete, que es lo que vemos ahora, que es la cédula que él decía que crecía a medida que su vida avanzaba. Mercé, no te imaginas la de cosas tan bonitas que me has contado. Estoy muy agradecido. Seguro que podríamos estar hablando horas y horas, tanto de Cadaqués como de Dalí, pero lo dejaremos para una visita posterior porque pienso volverte. Estoy muy agradecido, de verdad. Muchas gracias. Hasta pronto, Mercé. Gracias. Gracias. En el punto más alto de Cadaqués se encuentra la bella Iglesia de Santa María, un templo que, aunque fue construido en el siglo XIII, hubo de ser reconstruido en el siglo XVII tras el saqueo e incendio provocado por piratas sarracenos en 1543. Formada por una sola nave y capillas a los laterales, esta iglesia cuenta con un campanario de cuerpo octogonal y base cuadrada. Pero si algo llama la atención de esta iglesia gótica, es el lugar donde se ubica y las excelentes vistas panorámicas que se disfrutan desde ella, tanto de la bahía como de la ciudad.